Era como el camino Era como el camino que no tenía final Como la luz eterna de la luna o el sol Y era el viento Era brisa de mi camino Porque no me dijo Se acabó el cariño Y no sigo más Ay, porque no me dijo Se acabó el cariño Y no sigo más Bendito Señor Y ahora tengo que adorarla Y llevarla conmigo Si vieran como estoy Otra pena estrena mi alma Otra vez dolido Ya se le olvidó Lo que prometió Pero yo no olvido Vuelvo a ser aquel valiente soñador Que quiere vivir De su sueño alimentando Y su ilusión Es peligro al fin ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Aguas que van hacia el mar No regresen jamás Lleguen mi dolor ¿Cómo pudiste ignorar Ese amor tan real Tan real como Dios? Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba ¿Y por qué? Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba ¿Y por qué? Yo, yo que tanto te quería mujer El silencio que hoy dejas Tú lo vas a vivir Igual que en la montaña Que sin río se quedó Un desierto Sin oasis Será tu vida Cuando crees termina Por siempre tu herida Vuelve a revivir Cuando crees termina Por siempre tu herida Vuelve a revivir Si eras como yo Que tenía que golpear Y golpeara la vida Era como yo Con el mismo calor Con el mismo calor De dos velas encendidas Sorprendido estoy Que hice esa pasión Siendo tan divina Ahora estoy como un valiente gladiador Luchando a vencer Él se juega su batalla Él se juega su batalla Y yo el amor Como quisiera bajar a las olas del mar Con mis manos por Dios Y en un instante lograr Me vuelvas a adorar Y matar mi dolor Y yo Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba Y por qué Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba Y por qué Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba Y por qué Yo que tanto te quería mujer Ay, yo gozo mi vida, yo quiero que lo sufra Porque con lamento no se gana nada Ay, yo gozo mi vida, yo quiero que lo sufra Porque con lamento no se gana nada Soy como me hizo mi mamá, yo hago es lo que a mí me gusta Aunque la gente critique mi vida desordenada Soy como me hizo mi mamá, yo hago es lo que a mí me gusta Aunque la gente critique mi vida desordenada Y así es como vivo yo, contento, alegre y feliz Haciendo versos de amor a la que me gusta a mí Así es como vivo yo, así es como vivo yo Cantando, gozando, trabajando y miteriando Cantando, gozando, parrandeando y miteriando Con padre, aquí es mi lleno Nuestro campeón ¡Gracias por ver! 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 Era como el camino que no tenía final Como la luz eterna de la luna o el sol Y era el viento, era brisa de mi camino Porque no me dijo, se acabó el cariño y no sigo más Ay, porque no me dijo, se acabó el cariño y no sigo más Bendito Señor, y ahora tengo que adorarla y llevarla conmigo Si vieran como estoy, otra pena estrena mi alma otra vez dolido Ya se le olvidó lo que prometió, pero yo no olvido Vuelvo a ser aquel valiente soñador, que quiere vivir De su sueño alimentando y su ilusión, espejismo al fin Porque no me pudiste decir, porque lo tuve yo que entender Porque no me pudiste decir, porque lo tuve yo que entender Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Aguas que van hacia el mar, no regresen jamás Lleguen mi dolor Como pudiste ignorar ese amor tan real Tan real como Dios Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba y por qué Yo, yo que tanto te quería mujer Tú, tú sabías que te adoraba y por qué Tú, tú sabías que te adoraba y por qué El silencio que hoy dejas tú lo vas a vivir Igual que en la montaña que sin río se quedó Un desierto sin oasis será tu vida Cuando crees termina, por siempre tu herida Vuelve a revivir Cuando crees termina, por siempre tu herida Vuelve a revivir Si eras como yo Que tenía que golpear y golpeara la vida Era como yo Con el mismo calor de dos velas encendidas Sorprendido estoy Que hice esa pasión siendo tan divina Ahora estoy como un valiente gladiador Luchando a vencer Él se juega su batalla y yo el amor No quiero perder No quiero perder ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? Que ya no era la luz para mí Que otro camino había que emprender Como quisieras bajar a las olas del mar Con mis manos por Dios Y en un instante lograr Me vuelvas a adorar Y matar mi dolor Y yo Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer Tú sabías que te adoraba y por qué Yo que tanto te quería mujer Ay, yo gozo mi vida y otro que lo sufra Porque con lamento no se gana nada Ay, yo gozo mi vida y otro que lo sufra Porque con lamento no se gana nada Soy como mi son y mamá, yo hago es lo que a mí me gusta Aunque la gente critique mi vida desordenada Soy como mi son y mamá, yo hago es lo que a mí me gusta Aunque la gente critique mi vida desordenada Y así es como vivo yo, contento, alegre y feliz Haciendo versos de amor a la que me gusta a mí Así es como vivo yo, así es como vivo yo Cantando, gozando, trabajando y miteriando Cantando, gozando, parrandeando y miteriando Cantando, gozando, marcado, atletiando ¡Gosuante, Joaquín, Guillén! ¡Nuestro campeón! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gozando, trabajando y mugreando, cantando, gozando, bebiendo con mis amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para Viviana Andrés y Jimena Carolina. Gracias. A ti te pido disculpas. Gracias por ver el video. ¿Por qué? ¿Por qué razón, por qué razón, por qué razón? Te quieren separar de mí. ¿Por qué razón, por qué razón? Si tú conmigo eres feliz. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué mi amor? ¿Por qué razón? Cuando se acaban todas las palabras Y ni siquiera puedes reprochar Cuánto duele un cariño así del alma Como el que tú me diste nada más Pienso que viví mi vida de forma distinta a todos los demás Y si volviera al pasado viviría despacio y te quisiera amar Pero aquí estoy deshojando el dolor Por donde quiera que estés en verdad Dime qué hacer con este corazón Que solo sabe extrañarte y cantar No busco a nadie a quien quiera culpar Yo asumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin pan Que en este mundo no he vuelto a sentir Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Son dejo que salen desde el corazón Música 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 Cuando uno siente que la vida pasa Es tarde para muchas cosas ya Cuanto duele un cariño así del alma Al comprender que la amo y si no está Cuando vuelve a enamorarme He de recordarme que contigo fui Muy despidado al quererte Porque creí que siempre serías para mí Pero es que estoy enfrentando el ayer Sueños que enferman sin cura y final Ha terminado la angustia tal vez Pero también la esperanza de amar No tengo pena de ser lo que fui El cantador de tus versos de amor Profundo como el recuerdo de ti Y vallenato como es mi canción Música Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que te ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Con dejos que salen desde el corazón Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que te ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Con dejos que salen desde el corazón Hay amor del alma que te ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración I'm feeling lost in the moment Trying to find my way I'm searching for a connection Something to make me stay I'm tired of the endless chase I'm ready I'm feeling lost in the moment Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.